Los grupos representativos de Hip Hop y Contemporáneo de la UDEM ganaron un pase directo para ser partícipes de los Dance Awards, los cuales serán llevados a cabo en Las Vegas, Nevada, en julio de este año, luego de que con la coreografía Say My Name, el Dance Group UDEM se posicionara como el primer lugar en la categoría Hip Hop y que la coreografía Mouths Only Lying de la categoría de Contemporáneo ganara un Stop the Clock Award al ser coronada como el primer lugar de toda la división de Teens en la Convención Internacional de Baile 24-7, la cual tuvo lugar en Cintermex el 27 de febrero.